Y a continuación, amigas y amigos, escuchemos parte de lo que dijo el presidente de la Asociación Rural de Soriano al dejar inaugurada oficialmente la muestra. Hace 30 años, en la primera edición de Expoactiva, empezaron 19 empresas y un sueño en la presidencia de Leopoldo García Nuttari de hacer un evento distinto festejando los 100 años de la Rural. Y 30 años después, tenemos 350 expositores de varias nacionalidades y el orgullo de la gente que nos ha acompañado y que hoy nos acompaña a la inauguración. Creo que eso que nosotros planteábamos de la exposición del reencuentro, que en un principio fue el de reencontrarnos después de la pandemia, abarcó muchísimo más cosas que lo que pensábamos. Porque el reencuentro de la tecnología con el sector, 3 años de tecnología en 5 días, eso es lo que vamos a ver en la exposición, eso es lo que vamos a recorrer, es el esfuerzo que han hecho los expositores de mostrarle al productor. A mí cuando decían, viene fulano, mengano, ¿y quién más viene? Y la autoridad más importante, porque es lo que pensamos en la Asociación Rural de Soriano, que es el productor rural. En aquel momento de la pandemia, en el momento que Álvaro Delgado nos llama para suspender el evento y lo tuvimos que hacer, inmediatamente nos pusimos a trabajar en algo que estaba funcionando, que era la cosecha de verano del 19-20. Y había que generar protocolos para eso cuando todavía no teníamos, que está por acá, el director de servicios agrícolas, no lo veo. Todavía no estaba nombrado, igual trabajamos, ningún barco se retrasó en el esfuerzo que hizo toda la cadena productiva, desde la producción, los camioneros, los comerciantes de grano, los de los almacenajes, todo. Ningún barco se retrasó un día a pesar de la pandemia. El mundo se paró, lo sabemos todos, se paró. Nosotros seguimos marchando gracias al esfuerzo de todos. Y el productor siguió trabajando, generando alimentos. El mismo año, en el 20, los productores con su resiliencia agotaron la semilla disponible que había para sembrar en invierno. Intentamos, gracias a la verdad, intentamos ir al tema de la colza con un trabajo integrado de servicios agrícolas, de productores, de certificar para entrar a Europa. Muchos países producen colza. Muy poco podemos entrar por el protocolo sanitario y de los agroquímicos que usamos a Europa, nosotros lo pudimos lograr. Eso fue en el 2020. En el 2021 la zafra fue récord. Los ingresos fueron récord. Y yo siempre creo que de aquel golpe fue de la manera que pudimos, de alguna manera, salir adelante y hacerlo. Hoy tenemos un escenario de precios que he soñado para un productor. Si algo quiere un productor, un clima que lo acompañe, nos ha acompañado, tenemos unos cultivos preciosos, están muy bien, estamos muy cerca de la cosecha de concretar un escenario ganadero que viene creciendo en los últimos dos años. Y bueno, así y todo, la preocupación del presidente, vamos a llegar al millón de hectáreas, llegamos al millón de hectáreas de soja, vamos a superar los 1.500 millones de dólares de ingresos en el agro y el esfuerzo de muchos productores que se jugaron en aquel momento en que todo paró. ¡Gracias!